Su hermana, alguna vez había hecho una definición de él que era un galán payaso y me pareció estupenda la definición Ustedes fueron las más importantes en mi carrera, lejos, no hay más, las más importantes, en serio ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Qué bueno Las más importantes, pero lejos, o sea, olvídense de... Siempre se especuló mucho acerca de Felipe, acerca de por qué no se casaba Por qué tenía un estilo de vida, a veces, muy solitario Ustedes tres fueron las más importantes en mi carrera, lejos, lejos ¿Verdad, Felipe? El resto no existió, no, lógico Nadie más Pero era su personalidad Él disfrutaba mucho estando en su casa con sus familiares, con sus amigos Yo creo que era muy feliz Y los que tuvieron la posibilidad de conocerlo mucho más en la parte íntima Sin duda se llevaron una sorpresa Porque era... y es mucho más de lo que se veía en pantalla Con un mundo interior mucho más rico Con una conexión muy especial con la naturaleza, con los animales Amante de los animales Fue justamente su independencia, una vida en contacto con la naturaleza y alejado de la ciudad Lo que Felipe escogió En alguna oportunidad contó que le gustaba quedarse solo en su refugio En silencio y comunicándose solo con sus animales Hice y me hice realmente un apasionado por estos pájaros Esto más que un hobby o cualquier cosa así Es un estilo de día Tenís que dedicarle tanto tiempo como a un niño chico Toda la gente que yo conozco que se ha dedicado a esto en Chile o fuera de Chile En España particularmente Es gente que ha tenido experiencia en la naturaleza No era con un halcón o con un águila o con un rapaz La mía fue particularmente estar comprando un volantín Camino a Farillones Y de repente sentir un sonido como de un jet Pasar por el lado mío Y bueno, era una águila que iban picada hechas de un conejo Y eso me dejó marcado en mi niñez Este amor por el campo lo heredó de su padre A quien siempre describió como su cable a tierra Y un maestro de las cosas simples Con él hablaba casi todos los días Y en varias ocasiones comentó que era él Quien le compraba muchos de los objetos con que decoró su refugio Este refugio también fue la locación perfecta Para memorables situaciones televisivas Fue acá donde Felipe entrevistó a la llamada abuela de Tunic Con quien conversó completamente desnudo Incluso se atrevió a subirse a un caballo sin ropa Ya ve Cristina, aquí me tiene Piluchito, como usted quería Usted es una persona alegre Buena para reírse Extrovertida Pero también ha pasado por momentos súper dolorosos de tu vida Esto de desnudarte ante el público ¿Tiene relación con la rebeldía también? Siempre fui una persona rebelde de Felipe Demostrar todo lo que yo sentía en mi vida Esta casa también fue el escenario de un osado juego de seducción con Cecilia Boloco La complicidad llegó a tal punto Que incluso nuestra Miss Universo sorprendió con un acto inesperado Mucho cariño ¿Verdad? Por no meterla y por mentirosa Te tenéis que sacar una ¿Por qué por mentirosa? Te tenéis que sacar una prenda ¿Por la bolerita? ¿Por la bolerita? ¿Por la bolerita? No Pocha Cecilia, rájate que le cuesta El sostén me puse Pero mira, ya el sostén Y dejarlo como de recuerdo aquí en este subterráneo Colgadito Mira lo que quería En la oreja de esta, ¿vale? ¿Te ayudo? Ya, pues trata Chuta, no tiene crochet Está por delante Dale tú, dale tú Mira así Ahí No, mira así Ten el palo Mira como quedamos Lo más bien Todo resultaba de maravillas En la carrera televisiva de Felipe Camiroaga A comienzos de 2006 Y cuando Felipe volvería a asumir la conducción del Buenos Días a Todos Junto a Tonka Tomisic Recibió una noticia devastadora En España A su mamá Le diagnosticaron un cáncer al hígado Felipe estuvo dos meses en Tenerife Cuidando a la mujer con quien se había reencontrado Tras 20 años de separación Ese tema fue súper complicado porque nos mandamos muchos mails Y él me iba diciendo la situación en que se encontraba su mamá Que él temía que cuando viniera se podía agravar Nunca fue de buena perspectiva ese cáncer Yo quise quedarme allá y no iba a venir a hacer mi trabajo aquí a Viña Sin embargo ella me dijo Mira Felipe yo quiero que tú vayas a hacer tu trabajo Y si llega a pasar algo te vamos a avisar Y eso fue lo último que conversé con ella Porque yo me vine a Viña Y no sé si ustedes se acuerdan Al día siguiente me tuve que volver a España Lamentablemente la mamá de Felipe falleció Nosotros les queremos contar esto Porque sabemos que Felipe es importante para ustedes Vemos acá unos carteles que dicen Felipe estamos contigo Y nosotros sabemos que es importante Que ustedes conozcan esta información Más allá del dolor Yo creo que Fue importante para él Llegó un nuevo Felipe No sé si fue inmediatamente después del viaje O luego después cuando se regeneró en el trabajo Pero me imagino que Que cerró varios ciclos allá Que le permitieron cambiar de piel Y seguir adelante Y este trabajo que yo hago es un homenaje para ella De todas maneras pero lo siento con alegría Se lo entrego con alegría Se lo entrego de muy buena forma No con tristeza ni con nostalgia Tras la muerte de su madre Felipe reconoció empezar una etapa Mucho más madura en lo personal y profesional Se consolidó con Tonka como pareja matinal Y ahí conoció a otra de las personas Que estuvo junto a él hasta sus últimos minutos La productora Carolina Gatica Carolina era una mujer con la camiseta de TVN muy bien puesta En esta joven productora estaba el espíritu de TVN De la familia TVN Ese orgullo de pertenecer a un canal público Que comunica, informa y entretiene más allá de nuestras fronteras Le daba mucha importancia a esto de estar en Televisión Nacional Sin duda que para ella era un orgullo estar en TVN Y por cierto en el equipo del Buenos Días Muy trabajadora Súper responsable Súper crítica Súper crítica del trabajo del resto Pero en el buen sentido En el sentido de decir ¿Sabís qué? Yo creo que a lo mejor te podría ayudar esto Que a mí me funcionó Inténtalo Yo te diría que era uno de los pocos elementos Que hay dentro del canal Que hacen ver fallas Pero para que las cosas estén mejor Para que las cosas funcionaran mejor Para que todo fluyera mejor Desde que llegó el año 2005 A hacer su práctica profesional como asistente de producción Carolina siempre trabajó en TVN Y siempre en el Buenos Días a Todos Después de sus tres meses de práctica Carolina debería regresar a la universidad A hacer su tesis para titularse Pero los planes para ella eran otros Le ofrecieron quedarse Y no lo dudó en ningún momento Yo creo que para todos los que estudiamos Y sobre todo esa generación Era súper especial estar en un canal grande Para nosotros llegar a TVN fue un logro Un reconocimiento Porque la Carolina siempre fue súper fuerza en la universidad Lo buena alumna, matea y aplicada que era en la universidad Le sirvió para integrarse al consolidado equipo del programa Carolina era una niña Muy dulce Muy dulce Muy buena alumna Yo diría muy cumplidora Muy querida por sus compañeros De su generación Una chiquilla muy esforzada Nunca creí que tuviese tantas agallas para llegar tan lejos Pero fue demostrando en el camino que su pasión era esto Era la televisión No pasó mucho tiempo para que Carolina comenzara a viajar Y a realizar notas fuera de Chile La Carola amaba su trabajo Le encantaba el tema de la televisión Siempre le gustó Y entró aquí y no le iba a sacar nadie más Hasta que lograr lo que ella quería Que yo creo que en el fondo era Llegar lo más alto posible acá en el canal Su sonrisa y calidez eran su capital Desde la universidad En sus primeros trabajos Ya demostraba su sentido de equipo En el curso éramos cuatro mujeres Y la verdad es que todos los trabajos Y todo lo que era de a cuatro Lo hacíamos las cuatro juntas Y era por lejos la más matea Lejos la más perfeccionista No se quedaba tranquila Hasta que el trabajo estaba perfecto Hasta que se escuchaba perfecto Se veía perfecto Y la verdad es que eso nos ayudaba a nosotros Detrásito, digamos Y yo creo que ella es un gran aporte Porque nos fue tan bien también En el UNIAC conoce a quien sería su pololo Su compañero Miguel González Los años de pololeo Y una vida de experiencias juntos La motivó a dar un gran paso Hace un mes que vivía sola Pero planeaba irse a vivir Junto a Miguel en un tiempo más Su trabajo en TVN la llenaba profundamente El ritmo acelerado que obliga Un programa diario Lo matizaba con su vida espiritual Siempre que podía Cantaba en el coro de la iglesia Tenía una tranquilidad espiritual Diferente a la nuestra Siendo que hay una diferencia más o menos importante Entre ella y la Silvia y yo, por ejemplo Tenía una manera muy especial de ver la vida Pese a su corta edad Desde mi perspectiva Es una chiquilla súper, súper especial Hay poca gente, creo yo Con esa alma buena Con esa actitud ante la vida La perseverancia La... 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 Siempre estar ahí Apoyando, ayudando en lo que pudiera Y... Y... Una excelente persona Y yo creo que eso es una de las cosas Que se me hace echar de menos Carolina dejó huella en su equipo En sus compañeros Y en cada uno de los amigos Que ganó en estos años En el canal de todos Tras la muerte de su madre en 2006 Felipe cambia la mirada Sobre su vida profesional Y quiere ir por más Con la necesidad de tocar temas de actualidad Y de volver al horario estelar Condujo Animal Nocturno Ya no sería solo el animador de pantalón corto Ahora volvería a usar traje Así nace Felipe El entrevistador Era capaz de hacer eso Capaz de hacer programas de concurso Capaz de hacer muchas cosas ¿Tú sentiste algo por John Travolta en algún minuto? Tuvimos química Tuvimos química Nos gustamos mucho O sea, ¿eres de esas mujeres Que le gusta al hombre Feo, hediondo y peludo? ¡No! ¡Ah, ya! No, por favor Que no sea hediondo Acaba de decir el olor y los peludos Feo, hediondo y peludo Lo inventaron ustedes Para justificar la propia fealdad Y la dióndez Y la dióndez Y que no lavarse De tal forma que Eso es una beta Que él Que pudo explotar bien Y yo me siento muy orgulloso Y feliz de haber colaborado En toda esa etapa Es hoy Uno de los conductores jóvenes Más promisorios De la televisión chilena Bienvenido Felipe Camiruaga El mar fue para Felipe Uno de sus grandes desafíos Pasó de ser curado A presentador de las competencias Hola, buenas noches Gracias La verdad que estamos Muy contentos De estar esta noche En este importante escenario Internacional Con un público tan famoso A nivel internacional también ¡No! 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 ¡No!